Hace seis meses que todo cambió. Saludos en el Green. ¿Quién llama? Soy el muchacho que casi lo atropella. El carro que casi me atropella. Como castigo me han enviado a hacer ayuda voluntaria. Lo visitaré todos los jueves. Nuestras vidas no serán las mismas. Ella nunca se enfermó. Soy joven, tengo 30 años y soy gay. Hace 10 años dejé de trabajar. No, los judíos somos diferentes. Hemos sido perseguidos. También nosotros. Adelante. Adelante.